Hola Enzo Buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente ahí de YouTube? Contame brevemente, yo voy a poner acá tu Instagram para que me lo sigan a Enzo Rosarino, por si les queda alguna duda Hola a todos, mi nombre es Enzo Francone Nací en Rosario y me mudé a Cindy hace aproximadamente dos meses ¿Llegaste? Llegué el 9 de febrero Estaba esperando un amigo llamado Eduardo Que seguramente lo van a ver en el vídeo más adelantado Ahí llegó el Eduardo, el nombre guapo 9 de febrero, hace ya dos meses ¿Te quedaste que en un hostel, en un hotel, en una habitación? Me quedé en un hostel que en esa época están un poquito más caros los hostels Que si buscás ahora por el tema de que estamos muy ahí en la época de vacaciones Salía en ese momento 70 a la noche, que es caro Pero estaba a una cuadra de la playa en el barrio Bondi Que es uno de los más populares acá de Cindy ¿Lo buscaste cuando llegaste? Sí, la recomendación que yo le doy a la gente es que lo busquen antes Y aproximadamente un mes antes por el tema de que consigue el mejor precio Con ubicación y el tema también de buena plática y de reservar un lugar seguro Porque está complicado el tema ¿Por cuánto tiempo estuviste en un hostel? Una semana, hasta que después llegó otro amigo Empezó a buscar otro hostel que fue más o menos donde estamos ahora Que es como si fuera más que un hostel como una casa Porque hay 15 personas ¿Cuánto tiempo demoraste en conseguir trabajo? ¿Desde que llegaste? Eso es algo muy loco que me pasó Porque gracias a Dios y la Virgen conseguí laburo en el segundo día Yo estaba trabajando el segundo día Sí, muy difícil que pase eso realmente Tampoco que tarda mucho Puede tardar como mucho una semana o dos Depende de las temporadas también De lo que busquen Eso tiene que ver mucho también ¿Y de qué se trata tu trabajo? Bueno, yo conseguí trabajo en una cocina Soy ayudante de cocina o Kitchen Hunt como se dice acá Las tareas son, bueno, preparar los alimentos previos Digamos, a la cocina que hace el chef Lavar algunos platos Algunos instrumentos que use el chef Después tengo otro trabajo más Es con uno de los ayudantes de campo ahí de fútbol Que tiene, realmente tiene mucha guita Y tiene varias casas Y necesita crear mantenimiento de unas casas Algunos servis Algunos trabajitos Y bueno, por ejemplo Es lo que se llama housekeeping acá Viste, ordenar, acomodar unas cosas Está muy bueno Y ese laburo Porque seguramente van a querer saber cuánto pagan Ese laburo, por ejemplo A mí me pagan 30 a la hora de bolsillo O sea, cash Laburo aproximadamente en ese trabajo 3 o 4 horas Más, quizás 3 veces por día Es un laburo más que nada Como para pagar el hostel Es como una ayuda más que nada Extra Y en el laburo de la cocina Ese me pagan 22 la hora de mano Pero laburo 6 horas por día De luna a vía Tengo francos hoy, domingo siempre Que eso estaba muy bueno Y como algo tercero Que es algo que yo busqué acá No es profesional, es semi-profesional Es jugar al fútbol once En una universidad Que es la universidad más grande acá de Sydney Eso me dan 200 dólares por partido Oficiales jugados Ah, está muy bueno eso Te van a buscar todos Ahora con esto que lo debes Eso exactamente Tengo mucha gente Porque como conseguiste todo Y bueno, hay que moverse No hay que quedarse quieto Si vos lo querés hacer realmente Lo vas a lograr Es cuestión de moverse Moverse Pone pila Mucha gente te va a decir No va a conseguir trabajo Mucha gente te va a decir El idioma Yo vine acá Eso es muy importante Porque yo lo escucho Se hace entender Pero Anza no habla mucho inglés No, no, no Es 100% que tú Huevo Es lo huevo que tenés Si sos argentino Te va bien Te van a ayudar La gente te va muy piola Se ayuda mutuamente Y te ayudan a buscar Y si hay otro argentino Te van a ayudar En muchos grupos Y todo Y es muy bueno Che, vos tenés la Working Holiday O cuál? Yo vine con la Working Holiday Eso también es muy importante Si, tengo pasaporte italiano Lo importante es que La visa Con el pasaporte italiano Te pide solamente Que apliques Y la plata Nada más No te pide ni el inglés Ni te pide el título universitario No te pide nada No inglés 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 Yo con sí trabajo Ustedes van a con sí trabajo Quédense tranquilos Hay actitud Me hago entender igual Por ahí a veces Viste Es diferente hablar con un amigo Que hablar con un jefe O algo Por ahí te pone un poco nervioso Pero te vas a entender Es fácil Yo lo único inglés que tengo Es el de la escuela Me la llevé de segunda a parte Me la llevé Y acá estoy Es cuestión de actitud Gran ejemplo Enzo Gran ejemplo Actitud Actitud y huevo Mucha gente me pregunta eso El inglés El inglés Nada, como que no lo hace por eso Porque le falta inglés Y no le falta el falda Recomendación Una recomendación que les doy Yo que tengo experiencia acá Es lo mejor que pueden hacer No saben a inglés Un cursito avanzado Algo como por ejemplo Para pedir algo en un bar Para hablar en laburo Básico Y después se aprende todo Yo aprendí un montón acá Bien ¿Y cómo conseguiste tu trabajo? Mi trabajo lo conseguí Por una página de internet De Gantry Ese es el de Que como les digo Es cuestión de actitud Porque el primer día que llegué En vez de salir a conocer O sea, ahí se transmite todo No te enojes Se enoja por la Play Como para atrás Corte, corte La Xbox La encontraron en la calle Quiero contar La encontramos en la calle Hay muchas cosas para hablar Bueno, ojalá consigamos Trabajo juntos en la FARM Esa también es la idea Porque se forma una FARM También se puede hablar en un video Sobre la FARM Porque vos querés conseguir un laburo En una FARM Lo más fácil es irte todos juntos Lo más fácil es conseguir laburo Por ejemplo Tira un currículum De grupos Para cinco personas o seis Que uno solo Por el caso de que En el caso de las granjas De las granjas Sí En esos casos sí Por el tema de que Se aguanta más en grupo Que en individual En una granja Es como un poco No pesado Sino que por ahí Estás muy solo Alejado No tenés joda No tenés nada para hacer Es laburar Y está bueno Como que contratan De a grupo Mucha gente Es mucho más fácil Te decía El trabajo lo conseguí En una página de internet Que se llama Country Que es muy buena El primer día como tío Tiré, tiré, tiré Un millón, millón Porque el objetivo mío Era laburar acá una semana De la casualidad Que me llevaron de dos trabajos La entrevista al otro día Hasta el segundo día que llegué Y como era el primer día Cines muy grandes Las calles son en diagonales Me perdí en uno Que no tenía que ser Yo me puse Y digo Perdí la primera entrevista El toque me avisaron Tengo que escuchar otra Y de la casualidad Que en el lugar donde estoy ahora Hablan todo español Ah, listo El boom En el cielo La calle hoy Y bueno, ahí estoy ¿Vos tenías experiencia o no? ¿Cómo preparaste tu currículum? Tenés tres tipos de currículum Por ejemplo ¿Para qué vas a aplicar? Si querés Tener un currículum Para cada cosa Exactamente Por ahí No mentir Si exagerar un poquito Claro Hay que decorarlo un poco Hay que decorarlo un poco Y tiene que ser bien breve O sea, una hoja Una hoja Nada de foto Porque acá, gracias a Dios No te pides foto Ni foto ni edad No me llevan de ningún lado Pero bueno Y lo que más valió Mucha actitud Los laburos Porque acá nadie tiene experiencia Por ejemplo Yo en la cocina Mi puta había labrado en la cocina ¿Te habías puesto? ¿Que tenías experiencia? No, había puesto Que sí había laburado En un bar en Argentina Que era el bar de mi hermano Que estuve Fue cuando estuve 18 años Que le dio unas manitos Pero no La verdad Le puse que era mozo Y nada más Y me llamaron Y me está yendo muy bien Tienes mucha paciencia Para enseñarte Así que Gracias Enzo ¿Algo más que quieras agregar? No, un solito para la gente Y ponga un huevo Ponga un huevo que se puede Y lo esperamos acá Y sí, sí Nada más Y aguante central Sobre todo Muchas gracias Bueno, acá estamos con Rama Hola Rama Aguandas Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Contame ¿Cuándo llegaste a Australia? Yo llegué en mayo del año pasado A Australia La verdad que al principio Fue muy fácil conseguir trabajo Cuando vine de Argentina Me tomé dos semanitas acá Para conocer Y un día, bueno Cuando verdaderamente me agoté Y no tenía muchas ganas Ya de seguir haciendo nada Empecé con el celular Por una aplicación Por Gantry Tirando ahí Fue muy fácil Un domingo me puse Ponele que me tomé La mitad del día Para tirar mi currículum Al otro día Ya recibo una llamada Para empezar a trabajar En un restaurante Que se llama Guzmán y Gómez De comida rápida Ese fue mi primer trabajo Acá en Australia Y la verdad Fue una buena experiencia Después del Guzmán y Gómez Pude pasar a Housekeeping En un hotel ahí en Golcos En Mantra Y la verdad que Los dos fueron Unas buenas experiencias Buenas experiencias Sí Y ese en el restaurante ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes nada más Porque bueno Pagaban 23 dólares la hora Que cuando empecé a tirar Otros currículum Porque en el medio Buscando otras cosas Apareció lo del mantra Y pagaban 29 la semana 35 los sábados Y 40 los domingos Y no lo dudé Claro Mucha diferencia Sí, sí Mucha diferencia ¿Y con qué visa viniste vos? Yo vine con visa estudiante Ahora tengo la visa COVID Que bueno A esa la aplicamos Los chanta nada más Los chanta nada más Tenés que ser chanta Chanta y garca Para aplicar Para la visa de estudiante ¿Cuánto tiempo la tuviste? La tuve un año La tuve desde mayo Yo empecé el curso El 5 de mayo Del año pasado Y lo terminé El 17 de marzo De este año Pero sea bueno ¿Qué estudiaste? La visa es inglés Pero bueno La visa es así Es por ejemplo Te la dan un año A la visa Pero bueno Entre medio tenés vacaciones Yo terminé el 17 de marzo Y la visa me permitía Estar acá en Australia Hasta el 5 de mayo Ah, ¿te dan un mes? No, dos meses Dos meses de vacaciones ¿Y cuánto te salía eso? Estaba pago desde Argentina Y salió 7 mil dólares Más o menos 7 mil dólares Sí, sí, sí El año entero El año entero Sí, sí Porque los cursos de inglés Son BOPOELSKIR3 Que es el más económico Tres meses para estudiar Que sería el más económico Creo que está alrededor Tres mil Seis Que estará alrededor De cinco mil Y bueno El año entero Que está Siete quinientos Más o menos Siete mil dólares Y de ahí aplicaste A la visa COVID Sí, sí Cuando ya me veía Que se me estaba terminando En marzo Bueno Para asegurarme Apliqué a la visa COVID Y esa visa No se puede aplicar más ¿No? En junio termina El primero de junio Va a terminar Bueno Para que no te vayan a joder Con cómo hiciste Para conseguir la visa Porque ya los veo Voy a dejar acá Tu Instagram Para los que quieran aplicar A la visa chanta A la visa más chanta De Australia Tienen tiempo Hasta el primero de junio Del 2023 Después de esa fecha Google Se va a terminar Esta visa Va a tener que volver A las working college A las estudiantes A rendir examen Y bueno Todo unos tres chicos Che Y estuviste trabajando Entonces En ese De housekeeping Todo este año Sí, sí, sí Housekeeping Yo meto housekeeping Caminatas largas Y lo fácil Muchachos Así que nada Che ¿Pudiste juntar plata? Sí, sí Al principio pude juntar Pero tuve muchos gastos Por ejemplo Viajé mucho Ah ¿Dónde viajaste? Mi época de vacaciones Que fue En noviembre De la escuela Sí Me fui casi Todo el mes entero Ah, listo Me fui a Tasmania A Melbourne Y bueno Estuve ahí en Gold Coast Haciendo básicamente La plancha La plancha La planchita La planchita La famosa planchita Bueno, estuve ahí Unos días importantes Sin trabajar Hasta que bueno Mandé un mensaje Che, ya estoy activo Para Estoy activo Para volver a trabajar Apenas mandé el mensaje Al otro día Ya arranqué A trabajar de nuevo Rápido ¿Vos también? Sí, sí, sí ¿Conseguiste rápido? No, no, no Era el mismo trabajo Claro, no Pero cuando llegaste Y eso Diste, bueno Un domingo Me pongo a buscar labor Y conseguiste Sí, sí, sí Por eso Acá en Australia Es muy sencillo Y más El año pasado Que bueno Era justo la época En que se terminaba El COVID Y no había prácticamente Gente acá en Australia Claro Che, y la renta ¿Qué onda? También fue rápido Fácil para vos Les voy a contar Mi historia en golf Sí, sí Ahora estoy en Sydney Pero bueno Mi historia larga Acá en Australia Claro Bien ¿Recomiendas ese lugar? Sí Bárbaro, bárbaro ¿Linda la chica? Ni hablar Mejor es que la Argentina Nada No, no Pero basta No saquemos el foco Porque estoy acá en un video Estuve dos meses En un hostel Que es muy recomendable Se llama Surfing Está en el corazón De Surfers Paradise Después pude conseguir Un apartamento Para mí y un amigo La verdad que muy bien Donde la renta Me salía Dos noventa por semana ¿Con los bills Incluido todo eso? Sí, sí Todo incluido Dos noventa Teníamos pileta Parrilla Ah, muy bien Sí, un apartamento Muy completo Estuve viviendo ahí Creo que cuatro meses Después los últimos Cinco meses mío En golf Pues lo viví en una casa La mejor ubicación Siempre es en Surfers Porque queda Todo ahí prácticamente Las playas Los comercios Los locales de comida rápida Gracias por toda tu info, Rama Y que sigas ahí Gracias Tranca chill Tu vida Hola, Edu Hola, ¿cómo vas? Che, bueno Cuéntame ¿Cuándo llegaste a Australia? Yo llegué en septiembre Del año pasado 2022 2022, sí Y cuánto tiempo Te demoraste En conseguir trabajo Bueno, te cuento un poco Acerca de mis trabajos Expláyate, sí Ok, bueno Te hago primero un resumen Cortito De todo lo que fue mi trabajo Y después me explayo Un poquito más de cada uno En cada uno, bien Arranqué Primer mes En una farm De algodón Manejando tractores ¿Alguna vez habías manejado? Jamás ¿Y eso estaba en tu currículum? No estaba No, no, no O sea, no mentiste en tu currículum No mentiste en la ocasión a mí en realidad Mirá, yo me voy Me querés reemplazar Te pasó el contacto al farmer, digamos Tal cual Bien Estuve un mes ahí Un amigo me dijo Che, mirá que tengo tu laburo Se paga mejor Te querés sumar En una solar farm Pasame nomás tu nombre Apellido Y entras Pum, me fui Estuve un mes Gané mucha guita Ganaba como 1.700 dólares Por la semana Al bolsillo Bien Porque estaba incluido Alojamiento Y comida Todo gratis ¿Dónde se quedaban? Era un complejo, viste En el medio del campo Un alojamiento gigante Con 100 personas Y comida Todo gratis ¿Todo gratis? Sí ¿Y tu habitación era como tipo hostel Así, muchas cuchetas? Privada para mí Ah, bien ¿Qué era como tipo container o...? Containers Ah, tal Y era mucha guita Porque no gastaban en renta Ni en comida Así que era redondo Tal cual Me quedaban 1.700 10 horas por día 9 horas la hora por día De lunes a sábado ¿Y cuál era tu tarea? No, era muy fácil Era tipo mecánico, ponele Pero bueno Ajustar tuercas Caminar 3 metros Ajustar tuercas Así Todo el día Una maquinita Sí Parece al momento te da miedo Porque sí Me vuelvo loco haciendo esto Pero la verdad que Me ponía el celo acá Altavoz Podcast Todo el día Y la verdad que Lo sobrellevas Sí, sí Terminó ese mes ahí Me fui porque en realidad Un toque me cansé Quería, viste, más vida de ciudad Se venía a fin de año Me fui para Gold Coast Que estaba un amigo Laburé Trabajos casuales Tipo delivery de comida Uber Eats Con bici Y con auto Con auto porque La farm Me dio guita para comprarme un auto Así que me voy con auto Hermoso ¿Cuántos te salió? 5 mil ¿Y qué auto es? Un Suzuki Swift 2008 Ah Impecable La suzu le dicen los chicos La suzuineta Me fui a la farm Arranqué Llegué La primera farm Con cero pesos Literal Porque los primeros 10 días Estuve acá De ocasiones La cuenta me dio cero Entré a la primera farm Después de esos meses De farm La de Cotton Y la de Solar Me fui con 9 mil dólares La cuenta Bien Me gasté 5 en el auto Y me caron 4 para Que bueno Seguí girando Seguí girando Seguí girando Seguí girando Diciembre ¿Qué pasó? Laburaba con Uber Pero laburaba pocas horas Porque estaba de veranito El famoso casual Sí Pero bueno Es tu propio jefe Es mi propio jefe ¿Y qué pasa? A mí me gusta surfear El veranito Tenés pinta de surfer Un poco de la chica El placho No laburé mucho Disfrutaba bastante Porque te cansaste bastante En la granja ¿O no? Dos meses Sí ¿Cuánto recomendás Que la gente haga? No La verdad Que si quieres hacer guita Y está bueno el ambiente Le podés meter ¿A vos te tocó Un buen grupo? Sí Sí Era un buen grupo Éramos siempre los 7 argentinos Que nos hicimos Grupo Amigos Amigos Y sí Me vine a Sydney Para ver los policiales Trabajé una semanita O dos Tipo lavando de platos Ajá ¿Cómo hacía mi mamá eso? Disguaya Fue un momento Que tuve la cuenta Menos 100 Como 15 días ¿En serio? Sí Me la deliré Me la deliré Me la deliré ¿Qué pasó? Dormí en el auto Muchos días Como 15 días Hay mucha gente Hay mucha gente que hace eso acá Pero más tipo en costa ¿O no? Hay lugares donde Donde legalmente Te podés quedar a dormir Supuestamente no Si te viene el auto Te ponen multa Dormiendo Ah mira ¿Sabes cuánto? O mil dólares De la multa Ah la mierda ¿Nunca te agarraron En 15 días? No Porque me vi a lugares específicos Porque sos Porque sos argentino Con algo chiquito Ah claro Me tapaba todo Olvídate Hizo todo Mecanismo todo La cuenta empezó a subir Un poquito Y arranqué con el laburo profesional Yo soy contador en Argentina Vamos No sabía nada Bueno Conocí un loco en la playa Jugando al volei Un loco en Nueva Zelanda El loco me dijo Che ¿Vos qué te dedicabas? Soy contador Y el loco me dijo Yo también Soy contador Soy una empresa Pasar tu contacto Si te interesa laburar Yo le dije No, no Por el momento no Me interesa Pero la verdad que necesito Mejorar mi inglés Y me dijo No, no Tranquilo Estás bien Me dijo Con eso basta Oh, ok ¿Cómo estás? No La verdad que fue un sueño Todo cool Una oficina Muy buena guita Comida suya En pleno Sydney? Sí En pleno Sydney En pleno One Day Mejor para arriba de todos Ah claro A todo esto Estabas en Bondi Beach En Bondi, sí Y bueno Laburé dos meses Terminé el proyecto Y acá estoy Ah, porque era un proyecto El proyecto, sí Pero igual ahora Ojo Ojo Que vuelve Vuelve Tengo varias puertas abiertas Ahí para En algún lado vamos a entrar Y si no por el momento Estoy tipo jardinero Gardener Se llama Corto el pasto Plantitas También pago bien Sopla hojita Sí, so hojita Pago bien también ¿Ese es short, long O casual? No, no Es un hombre grande Que me quiere que me quede Toda la vida Pero bueno Ah, ¿y cómo conseguiste Ese trabajo? Ese Un día estaba el pedo acá Me agarré country Sin ser Mandé así Y ya estuve Puse Busqué tres aplicaciones Tres Los tres últimos Avisos Mandé los tres Al día siguiente Me han respondido El que más me gustó Hablé Listo Listo Empezó mañana mejor ¿Mortal? Pero escúchame ¿Qué onda tu currículum? ¿O dijiste Voy a trabajar en Gardener? Sí Mi currículum Porque en la aplicación Gantry igual le pone Che, ¿estás aún buscando Por trabajadores? Le puso sí Hasta ahora Los tres consiguieron en Gantry Buena historia La tuya Edu Eso un poco Gracias por ¿Qué? Si bien para chica Voy a dejar Acá Tu Instagram Para tips Ya no puedo contar bien Como lo tuve Porque le gusta La vida Le gusta Disfrutar un poco Así que Ya sabes Gracias Gracias a vos De nada Gustazo Y hay buen hombre Hola Tommy Buenas noches Buenas noches Hola ¿Estás bien? Estoy bien ¿Para qué me llamaste? ¿Vos sos... Te necesito porque Vos sos el hombre Acá Vos sos el hombre El Torque Tom me llama mi amigo Eduardo El Torque es Teclo Vos sos el que le conseguiste trabajo Los pibes en la granja Sin tener experiencia Exactamente Y me lo consiguieron a mí Sin tener currículum Listo Bueno ¿Vos llegaste cuándo? El 9 de junio del 22 ¿Y cuánto te demoraste en conseguir trabajo? Estuve... Bueno Llegué a Bondi Beach Directamente Ya tenía el Wake Up reservado Wake Up en la cadena de hosteles Que hay junto a Australia Lo reservé más o menos Con un mes de anticipación Creo Un mes y medio Porque me dieron la visa Y al mes viajé ¿Cuál visa tenés? La fue todo bastante rápido La... Cuatro sentidos La Walk & Holiday Que es pasaporte argentino ¿Cuánto tiempo reservaron? Para dos semanas Más que nada para... No sabíamos cuánto íbamos a tardar En encontrar trabajo Tuvimos suerte que uno... Uno de los chicos que conocimos Un cordobés Nachito Juera Y Tadeo Antonelli Le mando salud Buenos a Rino A Córdoba Nos encontró laburo En una granja de algodón Una Cotton Farm ¿Eso fue a los cuantos días Que vos llegaste? Eso fue a los... Ellos nos avisaron a la semana Que llegamos nosotros Nada más que entre... Que se dio todo Fueron 10 días El 9 y ya el 21 Yo ya estaba arrancando a trabajar El 21 de junio ¿No necesitabas experiencia? Porque este pibe ya estaba ahí El muchacho necesitaba cuatro personas Para manejar tractores Él era el único que tenía experiencia Nosotros le dijimos Mirá Nunca manejamos nada El loco dijo No hay problema Vengan Acá se aprende Y terminé manejando tractores Para la mecánica Y Ford Lift Sin licencia Sin experiencia Y sin licencia Sin Y-Car Claro Porque eso es otra cosa Te peguen Y-Car Para todos estos trabajos Y además Para el Ford Lift Y para la mecánica también Pero como es Era un campo privado Como son la mayoría No son tan estrictos En esas cosas No hay problema Se aprende Pero la habrás acá adentro Después si querías Laburar otro lado Con para mecánica Ya tenés que sacar los tickets Los correspondientes Y bueno Ahí hice la extensión Tres meses y medio estuve Cuando terminé la extensión Volví a Sydney Dos semanas Pero ya había agarrado mucho Porque la primera vez en Sydney Yo pagaba 32 de la noche En el wake up Cuando volví acá Estaba pagando 70 Entre 70 y 75 Más del doble Sí, y la primera vez Fue habitación de 4 La segunda vez Ya era habitación de 8 O sea que era mucho más caro En esa granja de algodón Si Estuviste Tenías Sí, teníamos habitación privada Éramos 4 Era una habitación container Una habitación para cada uno Con baño privado Tele Heladerita onda Las del minibar Un lujo Estaba muy linda ¿La comida también gratis? No Eso pagamos todos nosotros Y nos descontaban 100 dólares De la acomodación Ah, está Por semana Es bastante lo que sale Y teniendo en cuenta que casi Casi 300 dólares Pagás por semana En un room Exactamente 100 estabilidad Esto estaba muy bien Porque aparte te levantabas Y trabajabas No tenías que mover No viajabas Eso era lo bueno Yo me levantaba A las 7 de la mañana Me ponía a laburar Laburamos de 12 A hubo época De 14 horas por día De lunes Semana completa Era bastante variado Eso estaba bueno Ahí lo dieron todo Por eso terminaste cansado Después tuviste dos semanas Descansando Tuve dos semanas de vacaciones Acá en Sydney Pero estaba todo muy caro Así que decidimos Volver a buscar laburo Porque me hizo un buen ahorro Allá Una semana de laburo normal Era ganar 1700 dólares Con 200 exageradamente De gasto Me agarré unos 14, 15 mil dólares Australianos En los 3 meses y medio Que estuve Un buen número Para después no trabajar Cuando vimos que estaba Todo muy caro acá Estaba muy difícil Encontrar una habitación Un departamento ¿Eso fue en qué época? Fin de año Y eso fue cerca de octubre Finales de septiembre Principio de octubre Estaba bastante difícil Por suerte Mi amigo Nacho Tenía unos familiares En el sur A una hora de Melbourne Así que nos fuimos para allá Nos alojaron una semanita Hasta que encontramos Trabajo O sea que subieron Tres semanas Ponele Sí Hasta encontrar la solar Que queríamos probar con eso Fueron unas tres o cuatro semanas Dos semanas acá en el Sydney Y dos semanas en el sur ¿Haciendo también algún papel Permiso de esas cosas? No, solo Ycard Recomiendo mucho la Ycard Obviamente Y si quieren no laburar de labor Que es bastante pesado Telehandler ¿Qué sería el labor? Es como un forlip mucho más grande No, digo ¿Qué sería el labor? El labor sería como el obrero Mandan a juntar mugre Es muy físico Es muy físico, sí Yo por eso terminé muy cansado ¿En la solar cuánto estuviste? En la solar estuve desde Casi noviembre hasta enero En mitad de enero Con un break de tres semanas Porque en Australia Durante la semana de navidad Y año nuevo no se suele trabajar Y en algunos lugares Te dan un poco más Te dan hasta 20 días a veces Fueron 20 días que no laburamos De vacaciones Y volví una semana a la solar Y listo Me cansé Vuelvo a la farm vieja de algodón De algodón Que ahí la pasé muy bien Y bueno, volví a laburar dos meses más o menos ¿Por qué estabas más cómodo en la de algodón? Era un trabajo mucho más fácil No físico Claro, porque manejaba el foco Ya tenía buena relación Claro, ya tenía buena relación Con los jefes Con los que laburamos ahí Era más como una Más que una empresa Era como una mini familia Éramos siete Los que laburamos en la de algodón Así que bueno Ahí la pasé muy bien Volví ahí Trabajé dos meses Y ahora volví acá Que ya me voy de unas vacaciones a Argentina ¿Tuviste trabajo de granja nomás vos? Sí O sea, pura granja Nunca lo probé en la ciudad Fue pura granja Y fueron siete meses Casi ocho Siete meses Y en las dólares Es que lo conociste a Edu En la zona donde conocía Mi gran amigo Edu Personaje Le mando un saludito Que está por ahí detrás de cámara En este fondo No, en el fondo Defentrable A mí me gusta Me dejó leer Y la zona Lo muy bueno Era que nos pagaban 37 la hora Con acomodación Y con comida Ah, no gastaban ni en la renta Ni en la comida No gastábamos nada Era como un tenedor libre Vos agarrabas tu plato Te servía lo que quería comer Y así Por eso todo el mundo Quiere que trabaje en la zona Pero es muy físico Sí, es muy físico Y no es común Encontrar que te den Acomodillos ni comida La mayoría suelen ser En polos muy chicos Que encontrar la habitación Es muy difícil a veces Por eso hay mucha gente Que no va Esto fue en el estado De Queensland A ocho horas de Brisbane En un pueblo Que se llama Wandoan Seiscientos, setecientos Habitantes tenía Ah Y el camping este Tenía habitaciones Para hasta cuatrocientas personas O sea que era un camping enorme Con gimnasio Pub No tenía pileta Eso hubiese estado muy bueno No sabemos todos los probos Pero ¿Alguna contra De estos trabajos? Sí, que son muy pesados En esa época Hacía treinta y cinco De mínima a veces Era mucho calor Justamente en esta empresa No eran tan flexibles Con los breaks Tranex La nombro para que no vayan O si quieren arriesgarse Obviamente ¿Cómo era? Pueden probar Tranex Bueno Tranex Solar Pueden probar obviamente Pero fue un laburo difícil Porque laburábamos De siete a cinco De la tarde Pero teníamos un break Al mediodía De cuarenta y cinco minutos Era bastante pesado Muy sacrificado entonces El trabajo de granja Muchísimo calor Todo el mundo Quiere trabajar de granja Vos recomendás No hacerlo tanto tiempo ¿No? Te recomiendo Si como dijo Encontrás un buen grupo Que sea muy llevadero Que el laburo No sea tan pesado Porque si es tan pesado Por más que tenga buen grupo Llega un momento Que te cansás Tommy, ¿Datas o lo que tiraste? ¿Querés agregar algo? ¿Algún comentario? Sí, que se arriesguen Prueben Autoridad está muy bueno Se conoce muy buena gente Y nada ¿Y tu inglés? Yo con el pasaporte argentino Tuve que rendir Así que sí Tuve que estudiar inglés No con los desgenerados Por acá atrás Tienes suerte ¿No estás que tzumbi? Gracias Tommy Tuve que estudiar inglés ¿Qué tal ¿Qué tal? Esplausos ¡Tufausos Gracias.